de la semana. Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición estelar de N. S. Inmediato nos vamos con las informaciones del día. Y de inmediato nos vamos con nuestros compañeros que ya están listos para llevarnos las siguientes informaciones durante esta edición. Vamos a tener a Carlos Láscares desde el centro de San José porque aumenta la búsqueda de los números favoritos para el sorteo del gordo navideño y Alberto Cuadra está en el sector de la Uruca porque van a haber cierres y esto va a complicar el paso aún más por este lugar. Más adelante vamos a tener todos los detalles con estos compañeros. Iniciamos porque la fusión de tres instituciones para crear un super ministerio de vivienda no provocaría el despido de los funcionarios. El proyecto tendría que tener algunas mejoras para evitar confusiones en el futuro. Sigue el trámite del proyecto de ley que busca crear el ministerio de territorio, hábitat y vivienda en la comisión especial de la reforma del estado. El actual ministerio de vivienda es una entidad de papel y con iniciativa busca absorber algunas funciones del Bambi y el INBU y así poder fortalecer su funcionalidad. En ese sentido entonces las funciones y competencias que se están absorbiendo son aquellas que tienen que ver con planificación urbana, ordenamiento territorial, gestión del suelo, formulación de proyectos y pues lógicamente eso hace que el ministerio tenga un rol bastante más fortalecido y más protagónico que en el que en este momento logra tener. Eso obliga lógicamente a reformular toda la estructura organizativa, administrativa, operativa. Con la fusión no se haría despidos de funcionarios y buscaría un mejor manejo del presupuesto, aunque los jerarcas reconocieron que se tiene que trabajar en talleres para conocer las propuestas de los sectores y así involucrar mejores iniciativas, algo dicho por los diputados. Con la ONT, que me parece súper oportuno que salga de Hacienda, el proyecto 23.105, para que tomen nota, el proyecto de jerarquías, ese traía ahí una, o trae, una aberración que más bien se lo pasa a la Dirección General de Tributación Directa, entonces para que estén atentos, yo ya lo tengo ahí mapeado, pero iba a pasar de Guatemala a Guatepeor, entonces me parece que es donde tiene que estar la ONT en este proyecto. Yo tengo las notas de la Asociación Centroamericana de Vivienda, de la Cámara de la Construcción, de la Federación de Mutuales, de FAN Vivienda y del Bloque de Vivienda, y todos están en contra de este proyecto de ley. El expediente es una de las apuestas fuertes del gobierno. Pasamos a otras informaciones, y el supuesto líder de una banda de estafadores intentó escapar del OIJ durante un allanamiento. El sujeto fue detenido en ropa interior en la casa de una vecina. ¡Es la policía! ¡Salga! 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 Fueron minutos de mucha tensión en el residencial Bruncas, en el Carmen de Guadalupe. Los agentes de la sección de fraudes del OIJ tuvieron que cambiar de plan para detener al supuesto líder de una banda de estafadores. El sujeto huyó por la parte trasera de su vivienda y fue detenido en el corredor de su vecina. Luego se revisó su vehículo y el de su pareja en busca de más pruebas. Entre los afectados, de acuerdo a este caso, existen figuras públicas. Aunque se presentaron 12 denuncias recientemente, el grupo estafaba desde hace unos tres años, con un perjuicio de los 12 casos de 150 millones de colones, pero que sería 10 veces mayor desde el año 2019. Este tipo de delito es muy difícil de controlar y se llama a usted, como dueño de las cuentas, a no revelar datos sensibles. Una vez la persona cae ante el engaño, requieren de un frenteador o mula, que le llaman, para que éste pueda sacar los fondos. La forma como operan con estos frenteadores es que les engañan, o sea, son personas que no saben que están participando, o personas que se prestan de forma continua a este tipo de estafas. La policía penitenciaria le declaró la guerra a estas bandas que operan especialmente desde los centros penales, en especial desde la reforma. Nosotros hemos tenido una apertura importante con relación al tema que hoy se está concluyendo de alguna forma, o se está aperturando, y pues en esa línea hemos venido trabajando, es importante esa incidencia. En este momento nosotros tenemos más de 1.500 teléfonos celulares que han sido incautados, y que son parte de este trabajo constante que hemos venido coordinando con las autoridades judiciales. En uno de los casos, los delincuentes le saquearon los 15 millones de colones a un adulto mayor, que eran los ahorros de su vida, y solo este jueves lograron saquear otros 6 millones de colones. Y siempre sobre este mismo tema, la detención de esta banda de estafadores, se estableció que gastaban el dinero en fiestas, licor, carros, armas y hasta en cirugías plásticas para las parejas. El OIJ recuperó 6 millones de colones que la Fiscalía debe gestionar para ser devueltos a los afectados. En la mayor cantidad de casos, de acuerdo a las autoridades, es prácticamente imposible que el afectado logre recuperar lo que le estafaron. Sin embargo, algunos tienen más suerte, como los dueños de 6 millones de colones recuperados este viernes por la sección de fraude del OIJ durante un allanamiento. Aunque no será una devolución de inmediato, al menos el dinero volverá donde pertenece. La Fiscalía Junta contra el Cibercrimen lleva la voz cantante. En una de las viviendas se decomisa específicamente tarjetas bancarias de terceras personas y que, haciendo la averiguación, incluso una de esas tarjetas ha sido, el día de ayer, reportada como fraude. Según revela la investigación de los agentes de fraude del OIJ, los estafadores gastaban el dinero de los afectados en armas de fuego, fiestas, en licor, así como en carros de todo tipo y en cirugías plásticas para sus parejas. Esta es una llamada real de uno de los intentos de estafa. Se hacían pasar por empleados bancarios o de municipalidades. En términos generales, los delitos informáticos son una serie de acciones, actividades de índole ilegal, claramente delictiva, antiética o no autorizadas, que básicamente utilizan dispositivos electrónicos, utilizan internet para efectos de vulnerar, de atacar, de menoscabar o robar una serie de bienes físicos, digitales. Este viernes se detuvo al supuesto líder en el Carmen de Guadalupe, a uno de los cómplices en Desamparados y uno más, quien ya purga cárcel en el complejo La Reforma en Alajuela. Y en dos minutos, cuatro mil citas de manejo son acaparadas y vendidas en redes sociales hasta por 340 mil colones. Esto según lo denuncia el gobierno. El tema sigue siendo una tortura para las personas que necesitan este requisito para poder trabajar. Una de las principales preocupaciones de las personas siguen siendo la posibilidad de sacar una cita para la licencia. Hay algún, como dicen, chorizo en las escuelas ahora, porque sí, es, 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 yo veo que mucha gente intentan hasta con dos dispositivos, computadoras y celulares para sacar la cita si no lo logran. Uno entra al sistema y como por arte de magia después ya no hay más campos. Y también ya sea teórico y es raro porque las escuelas de manejo sí, siempre las dan. Yo pienso que eso es un desorden muy grande que hay en el mismo, en toda la tramitología de las vigencias. Pero también es uno de los dolores de cabeza del gobierno, que pese a las denuncias, las citas siguen siendo acaparadas y vendidas hasta en 340 mil colones en redes sociales. Sacamos 3 mil citas, 4 mil citas y en dos minutos las agarran y las venden en Facebook. No, 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 no se desaparecen, las venden, 350 mil pesos, he visto ya anuncios en Facebook, con la empresa de enseñar a manejar tal y tal, le garantiza que sepa manejar y que tenga cita. Puche y que, perdón, indigna. El Ministerio de Transportes ha movilizado a algunos funcionarios para reducir la lista de espera de 90 mil a 30 mil personas, pero la red sigue trabajando a lo interno. Se está contratando una auditoría forense que va a encargarse de detectar las debilidades dentro del sistema y a reforzar el sistema a lo interno para que no se pueda dar esa captura de citas. El organismo de investigación judicial mantiene investigaciones para desarticular la red, que provoca este tipo de problema, aunque los principales perjudicados son las personas. El Ministerio de Economía anunció un nuevo tipo de financiamiento para ayudar a los pequeños empresarios de todo el país. Los pequeños y medianos empresarios cuentan ahora con una nueva forma de financiar sus negocios, gracias a un convenio con el Banco Nacional. Una tarjeta que en colones la tasa de interés es la tasa básica pasiva y en dólares es la tasa promedio de captación de la banca privada de seis meses, que son tasas sumamente favorables para todas las MIPIMES que accedan a ellas. Para el Ministerio de Economía, esta iniciativa llega a solventar un vacío. Siempre dijimos que ocupábamos también que tengan más y mejor acceso a financiamiento. Por eso celebramos hoy el anuncio que hace el Banco Nacional de la tarjeta especial para las PYMES con recursos del sistema de banca para el desarrollo, del cual somos parte en su consejo rector. Una de las primeras microempresarias beneficiadas es de San Marcos de Carrasú y narra sus planes a corto plazo. Nos ayudan muchísimo a crecer, a mejorar nuestras líneas, nos ayudan también a tener una oportunidad de crecimiento para poder tal vez pensar en una nueva sucursal. La tasa de interés es fantástica. El monto financier con la nueva tarjeta va entre los mil a los 20 mil dólares. 6 con 12. A esa hora nos vamos con información en vivo porque la Uruca tendrá cierres nocturnos este viernes y sábado por la colocación de asfalto en la rotonda del paso a desnivel. Ahí está Alberto Cuadri y nos trae todos los detalles. Adelante, Alberto, muy buenas tardes. Bueno, compañeros, gracias a que sí está la situación ahorita en el sector de la Uruca, sobre todo acá en este paso a tres niveles que se está completando luego de lo que sería también, una vez terminado el proyecto, la parte de circunstancia norte. Voy a hacer un buen paso hacia mi derecha para que ustedes vean el lugar donde se van a realizar los trabajos el día de hoy. Y es en la rotonda, propiamente el sector intermedio de este paso a tres niveles, donde ya se ha movilizado algún, más o menos, podemos decir, un 50% tal vez del material de señalización, que son también algunos estañones y también algunas señales para lo que va a ser el cambio de vías a partir de las 9 de esta noche. Y es que acá se va a generar una instalación también de lo que sería una capa asfáltica nueva en esta zona que ya tiene cerca del 97% de finalizado por parte de este proyecto. Así que las personas que van a hacer sus hogares durante esta noche, a eso de las 9 de la noche, tengan mucho cuidado, sobre todo en esta zona, porque se van a enfrentar primero a muchas presas y luego también van a tener obras en carretera, van a tener trabajos y van a tener sobre todo personas, obreras y también maquinaria en este sector que ustedes están viendo acá, ubicado en este paso a tres niveles en el sector de la Uruca. Veamos la siguiente información que resume lo que va a ocurrir también y un mapa de ubicación. Veamos. Mucha atención para todos los conductores que atraviesan la zona de la Uruca, y es que los trabajos se enfocarán en la unidad funcional 1 de la Circunvalación Norte, donde se construye una intersección a tres niveles. Ambos días se trabajará en la colocación de asfalto tanto en la rotonda como en las vías marinales, por lo que se cerrarán algunos sectores y se aplicarán desvíos, según informó la unidad ejecutora del proyecto. Los conductores que vienen de Heredia y circulan por la radial de la Uruca deberán rodear el área de trabajo y devolverse unos 100 metros por la liga de la caña para volver a ingresar a la Uruca. Ya, esto ha estado duro, ¿va? Sí. Claro. Antes pasaba más directo, ¿no? Ah, sí, rapidito. Ahora cuesta. Más en la mañana, a la hora pico. Estos desvíos pretenden garantizar la mayor seguridad tanto para quienes transitan por esas rutas como para los trabajadores. Esta zona lleva un progreso de un 97% y es de las más adelantadas de circulación norte. Este cierre será de 9 de la noche hasta 5 de la mañana y se va a repetir también este día sábado para que lo tomen en cuenta también si tienen que pasar por este sector. Y bueno, no solamente acá se van a enfrentar a presas, sino que prácticamente en los últimos días en el sector sobre todo de Paseo Colón y la Avenida Segunda ya se están más o menos enfrentando algún tipo de presas. Sin embargo, el día de hoy sí podemos decir que ha sido uno de los días más difíciles para los conductores en San José que han tenido que sortear de alguna forma los lugares donde se están construyendo o terminando de construir las tarimas y también la parte de señalización del Festival de la Luz. Veamos la siguiente información y también para que ustedes vean y tengan una visión de cómo es que se ve desde dentro del Paseo Colón y también la Avenida Segunda con las tarimas instaladas y también donde están los cierres. Así luce la rotonda de Ojo Pablo II ahorita. No hay para dónde agarrar ni nada. Realizamos un recorrido por el Paseo Colón y la Avenida Segunda. Durante este recorrido encontramos vehículos mal estacionados y también la construcción de las tarimas. También observamos el operativo de tránsito que se va a mantener por las próximas horas y hasta el sábado. Por acá es uno de los lados donde se torna más difícil porque de cuatro carriles pasamos a dos por el sentido oeste-este y uno en dirección contraria. Y la verdad bueno que a esta hora todavía el tránsito más pesado obviamente por tener nada más un carril es el carril que viene del centro de San José. Veo ustedes que va bastante despacio. Inclusive hay una importante empresa, sobre todo cuando se encuentran con las tarimas. Aquí salgo otra vez ahí por circunvalación, es por la 27. Usualmente cuando se hace y toma algunas rutas alternas, no se va por el centro. Bueno, cuando está complicado sí, busco otras salidas tal vez, salir por Barrio México, otros lados. Bueno, terrible pasar por ahí es, bueno, fin de año no sé cómo va a estar el asunto de las presas, pero en estos momentos sí es... La gente como que saca los carros, ¿verdad? Ahora sí todo el mundo los sacó. Ahorita venía aquí por la pista y eso está fatal. Los oficiales apuntan que en las próximas horas las presas se duplicarán, al igual que se disminuirá la cantidad de carriles disponibles. Sí, con la llegada de la temporada navideña, obviamente de las provincias viene mucha, mucha, mucha persona y desconocen o por lo menos dicen desconocer lo que es la ley de tránsito. Hemos reforzado los operativos, andamos más oficiales en la capital, dando fluidez, ya que es demasiado la cantidad de vehículos que nos visitan en esta época. Y lo que nos ha pasado últimamente es que hemos bajado placas, o sea, hemos asesinado gente, no San José, sino que de fuera de la capital. Y acá la avenida segunda en todo su esplendor, con bastantes carros a esta hora. Este giro que es siempre muy problemático para los conductores porque sobre todo los buses son muy largos y a veces quedan ahí atravesados. Esto nos impide que los carros que vienen del sector sur sigan avanzando y también, bueno, se mezclan con los peatones y demás. Y ahí se genera también un efecto donde muchos carros se quedan ahí, van a pasar también a los que van atravesando la avenida segunda y ya se complica más la zona. Que podría causar un colapso vial en la capital, sobre todo en horas de la noche. Bueno, y es que algunas de las aplicaciones que miden también la cantidad de vehículos en carretera y que nos dirigen tal vez a algunos sectores que nos trasladamos usualmente, indican que más o menos las presas han aumentado cerca de 10 minutos. Para el día de mañana, todos aquellos conductores que no necesariamente tengan que entrar a San José, por favor, tomar vías alternas, porque va a ser el día, sobre todo, de mayores presas a raíz del Festival de la Luz. Desde la Uruca, un informe de Alberto Cuadra para NS11. Cariño, usted tiene más. Muchísimas gracias, Alberto, por toda esta información y ya lo saben, entonces, armarse de paciencia porque las presas van a aumentar en estos días. Y en otras informaciones, la solución definitiva de las presas en el kilómetro 44 de la Ruta 27 tardarán más tiempo de lo esperado, eso debido a que no han iniciado la construcción del viaducto. Las presas en algunos puntos de la carretera hacia Caldera, conocida como Ruta 27, seguirán, confirmaron las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. La carretera 27, el concesionario está haciendo movimiento de tierras para lo que es la cimentación del puente que tiene que hacerse ahí, el viaducto, pero eso es algo que va a tomar como un año, año y medio para que pueda estar ese viaducto construido. Mientras tanto, va a tener que seguir le echando asfalto ahí constantemente. Por eso es que estamos apostando más bien a repararlo más rápidamente posible. La Ruta 1 por Cambronero, que todavía le hacen falta algunas cosas, para que se pueda habilitar esa vía, que también nos permite salir hacia la zona de la costa. Uno de los puntos más críticos es el kilómetro 44, que amenaza con colapsar el puente. Señalaron que observan con detalle lo que realiza la concesionaria a cargo. A nivel de presidencia, que va a valorar todos los elementos que hay de incumplimiento de este contratista. Y vamos a ver si este contratista tiene suficientes incumplimientos para una terminación del Estado. Usted sabe que yo digo las cosas como son. El deslizamiento en ese punto de la Ruta 27 ha afectado laderas aledañas, la carpeta asfáltica y el guardavía. Y más de 2.000 usuarios no se han presentado a la cita a la prueba práctica de licencia en los primeros 15 días del mes de diciembre. Esto representa un 20% del total de las citas habilitadas del primero al 15 de este mes. Ante esta situación, a la Dirección de Educación Vial les preocupa que este porcentaje de ausencia aumente debido a las fiestas propias de Navidad y también de fin de año. Si usted ya tiene una cita, debe presentarse 30 minutos antes de la hora establecida, pues si llega 5 minutos tarde, pierde la posibilidad de aplicar la prueba según el reglamento. Por falta de recursos y costos de combustibles, menos ticos aseguran su vehículo. Solo uno de cada tres carros cuentan con un seguro voluntario. Tener asegurado el vehículo dejó de ser una prioridad para muchos conductores. Datos revelados por su jefe evidencian una caída en la cantidad de primas de vehículos. La proporción disminuyó de un 21% en 2019 a un 19.5% en 2021 y cayó nuevamente este año a un 17.6%. Actualmente solo uno de cada tres carros circulan en las calles con algún tipo de seguro voluntario. Caso contrario ocurre con los seguros de vida. La proporción de primas aumentó de un 15.8% a un 18.3% durante el 2022. En este momento no lo tengo asegurado casualmente. Por razones no sé, pero sí el seguro es esencial para nosotros los conductores. El problema es que cada persona afronta realidades. Ya una vez que tengan un accidente o algo así, que tengan que pagar y sacada como están los precios de los repuestos ahora, se van a asustar. Costa Rica es el décimo país del mundo en donde sale más caro mantener el carro, según un estudio de Scrap Car Comparation. Argentina ocupa la primera posición, México en la novena y Costa Rica la décima. Los conductores destinan el 269% de su salario anual para que su vehículo pueda circular con todas las de la ley y en buenas condiciones. Bastante porque ya hay repuestos, gasolina, todo el mantenimiento es muy caro ahorita. Está para las nubes. Aunque la economía está estancada en la mayoría de empresas, la comercialización de vehículos se acelera. Según el Banco Central, la venta de automotores creció un 18% en el último mes. El gobierno sigue apostando a ser incluidos en nuevos acuerdos internacionales. En esta ocasión, la mira está en el tratado con Estados Unidos, México y Canadá. El proceso se encuentra en evaluación para determinar las principales consecuencias, tanto positivas como negativas, de formar parte de este convenio. Los jerarcas de comercio exterior van a establecer conversaciones con los funcionarios de México, Estados Unidos y Canadá. Costa Rica es una economía que ha sabido insertarse exitosamente en los mercados internacionales. Somos un país miembro de la OCDE, junto a México, Canadá y los Estados Unidos. Estamos apenas en una fase exploratoria. Estamos evaluando las oportunidades que pueden generar para Costa Rica, para nuestros sectores productivos, exportadores, por supuesto, para los consumidores. Y también las multinacionales que ya invierten en el país. 90 ticos están atrapados en Perú desde el domingo debido a la situación política que atraviesa este país. 12 de ellos son estudiantes del Liceo de Moravia. Ante esta situación, el cónsul busca la opción de programar un vuelo humanitario hacia Costa Rica. La cantidad de ticos que no han podido regresar a Costa Rica desde Perú ascendió a 90, según informó el consulado costarricense en Lima. La mayoría son personas que andan vacacionando. Sus vuelos fueron cancelados o suspendidos debido a las manifestaciones políticas que estallaron en Cusco tras la destitución de Pedro Castillo. Entre los afectados está Romario Hernández, vecino de Barba de Heredia, quien se encuentra de viaje desde inicios de mes. En Costa Rica como que no se ha acostumbrado a este tipo de situaciones. El día lunes de esta semana que fuimos a Machu Picchu y ya estando arriba nos enteramos como que empezaban a haber movimientos bastante fuertes a favor del expresidente Pedro Castillo. Ya cuando bajamos nos dimos cuenta de que prácticamente todo estaba bloqueado, no había manera de salir de Cusco. Aquí estamos todavía encerrados. Ya hoy habilitaron los vuelos acá en Cusco, entonces estamos esperando poder salir lo más pronto posible. Además hay dos estudiantes y dos profesores del Liceo de Moravia quienes viajaron a Cusco a realizar un trabajo comunitario. La Cancillería le solicita a las personas que están atrapadas en Perú a comunicarse con el consulado costarricense en Lima. Un plan de un vuelo humanitario. Y ellos están en la mejor disposición de colaborarnos para ver qué podemos hacer si logramos trasladar la mayor cantidad de turistas que estén en la zona. La idea es coordinar el vuelo humanitario solo para costarricense, sino para diferentes países. Por otro lado, hay personas que han cancelado sus planes vacacionales a Perú debido a las protestas. Uno de ellos es Pablo, quien pretendía viajar esta semana. Nos dijeron que hay hasta toque de queda en los siguientes 30 días y que están cancelados los vuelos internos, los trenes, Panchu Picchu ya está cerrado. La aerolínea, bueno, la que usábamos para volar de San José a Lima por Bogotá, Avianca, nos dijo que los vuelos seguían en pie y que debido a que seguían en pie, que no podíamos hacer cambios y que si hacíamos un cambio había que pagar la penalidad del costo y todo, y que no había ninguna orden ejecutiva dentro de la aerolínea para hacer reembolsos o reintegros o cambios de fechas sin penalidad. Entonces, al parecer, parece que vamos a perder el dinero del vuelo de San José a Lima. Hasta el momento, las manifestaciones a favor de Pedro Castillo han dejado al menos 7 fallecidos y unos 200 detenidos. Y siempre sobre este mismo tema, el nuevo gobierno de Perú decretó un toque de queda en 15 de las provincias del país en un intento por contener los actos de violencia. En algunos lugares no se va a poder salir después de las 6 de la tarde. Continúa la crisis política en Perú. Allí se suceden enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden después de la entrada en vigor del estado de emergencia decretado por el nuevo gobierno. Las protestas exigen, entre otros aspectos, la libertad del expresidente Pedro Castillo y la renuncia de su sucesora Dina Boluarte. A pesar de las medidas de excepción tomadas por el Ejecutivo, el descontento no disminuye. Yo como peruana tengo deber y derecho de defender mi patria, así sea una ignorante, así no haya estudiado, así Dios no haya terminado el colegio. Yo como peruana tengo el derecho de defender mi país, tengo el derecho de defender la constitución. Los señores policías, los señores de la prensa, los señores congresistas han pisoteado mi país. Por su parte, la mandataria ratificó horas antes la legitimidad de su gobierno. Que reafirma mi compromiso de trabajar por la seguridad de todo el país. Ni la violencia, ni el radicalismo acabarán con un gobierno legal y legítimo. Mientras tanto, la víspera, un juez de la Corte Suprema de Perú amplió la orden de prisión preventiva contra Castillo. Dictar prisión preventiva por el plazo de 18 meses contra el imputado José Pedro Castillo Terrones. La medida se aplica en medio de sospechas de fuga que pesan sobre el exmandatario al tratar de pedir asilo político en la Embajada Mexicana. También en el marco del proceso penal que afronta Castillo por presunta rebelión y conspiración al intentar cerrar el Congreso, la conformación de un gobierno de emergencia y el reordenamiento del sistema judicial. 6 con 29, nos vamos con información en vivo porque la lotería navideña atrapa la atención de decenas de jugadores que buscan la suerte. Por eso vamos a hacer contacto con nuestro compañero Carlos Láscares, quien nos trae todos los detalles de este tema. Adelante, Carlos, muy buenas tardes. Gracias, Karina. Muy buenas noches para usted y los televidentes en esta edición estelar. Así como usted lo menciona, Karina, hay mucha expectativa por el sorteo del Gordo Navideño, el cual se efectuará el viernes, disculpen, el domingo a las 7 y 30 de la noche. Hoy, cuando vivimos fuera de la Junta, pudimos constatar diferentes historias de personas que vienen especialmente fuera de San José y cuya intención es la de tratar de conseguir un número. Especialmente en esta tarde buscaban lo que eran números bajos, del 30 para abajo, según nos comentaban, ya que en las últimas horas no han podido conseguirlos en sus lugares de origen. La información se las presento en la siguiente información. A tres días de que se efectúe el sorteo del Gordo Navideño, los ticos corren por tratar de conseguir ese número que los pueda hacer millonarios. Este viernes, el movimiento de jugadores era mayor en el puesto oficial situado fuera de la Junta de Protección Social. Sí, andamos buscando unos numeritos bajos, es que ya casi no se consigue, entonces vamos a ver si conseguimos unos bajos ahí, qué sé yo, no sé, 26, 16, algo así, algo terminado en 8 también, pero que sean bajos. ¿Son los primeros que compra o ya había tenido la oportunidad? No, ya tengo algunos compraditos, sí, pero son altos. Del 50 para arriba tengo varios, sí, pero ahorita es como para comprar unos más que sean bajos. Mi deseo es encontrar ahí numeritos los más bajos que se puedan, como el 13, 31, números que siempre he venido jugando, me gustan mucho personalmente, y ahí buscando la suerte para ver si salimos adelante con algunos proyectos que uno tiene. Don William, ¿tiene algún aguisote en particular con esos números? Sí, fíjate que sí, casi le cuento que sí, porque mi hija nació un 13 y el día que nació mi hija, una prima pegó bastante, bastante platilla en tiempos. Vengo de Guasimo y ando buscando el 18, el 59, el 31, tal vez con suerte pegue. ¿Y esos números por qué? Los tenía en la mente. La lotería que se imprimió está casi en su totalidad en manos de vendedores. En cuanto al canal digital, la entidad indicó que cualquier número se consigue, pese a que se han registrado periodos de espera. Bueno, en este momento, pues muy contentos porque ya tenemos un 97% colocado, casi un 11% ha estado colocado en el canal digital, y un 86%, alrededor de un 86% en manos de las personas vendedoras en todo el país. Hay un tiempo de espera porque hay mucha demanda en este momento, eso no se daba tanto antes, pero en este último mes, pues sí hemos experimentado que hay una gran fila de espera, a veces son 1.500 personas, a veces son 800, 700, 500. Siempre hay que esperar un ratito, a veces dice, bueno, tiene que esperarse 15 minutos, pero después rápidamente la gente compra y sale. Entre los números más buscados está el 18, el 81, el 22 y el 23, así como el 90. En cuanto a los números bajos, estos siguen siendo por los que más preguntan los ticos. La recomendación de las autoridades es no pagar sobreprecio por cada fracción, pese a que en provincias es un aspecto que está ocurriendo desde hace varios días. En las inmediaciones de la Junta de Protección Social durante esta tarde, nosotros pudimos conseguir un par de números de los llamados bajos, de hecho conseguimos estos que tengo en mi mano, que son dos números del 25, sin embargo, otros compradores nos decían que en ocasiones le suelen condicionar la venta con uno alto, con uno bajo, pero por lo menos en lo que nosotros estuvimos, en el recorrido que efectuamos, no fue así. De hecho, Karina, le quiero consultar, ¿usted ya tiene algún número favorito para este domingo? Carlos, todavía no he comprado, pero lamentablemente mis números favoritos son los bajos, que es la fecha de nacimiento de mis hijas, muy difícil conseguirlo. Precisamente también yo le iba a preguntar a usted, ¿cómo está el tema de la especulación con estos números bajos? Karina, es muy relativo, porque cuando llegamos con cámara nos aseguran que están a precio, sin embargo, otros vendedores, en este caso jugadores, nos aseguran que les están condicionando la venta y que, por ejemplo, el número 18 los están vendiendo hasta en 5.000 colones en algunos puntos del centro de San José. De hecho, también conversamos con doña Emerald Abrito, presidenta de la Junta, y ella nos aseguraba que ojalá la gente no cayera en lo que es la especulación, que no pague de más y que para ello hasta el domingo a las 7 de la noche puede conseguir cualquier número en línea en la página oficial de la Junta, JPS en línea, con la intención de no pagar esto, lo que hay que atacar, digámoslo así, esto que es como un capricho de parte por parte de algunos vendedores, especialmente por los números bajos del 30 para abajo, que es lo que la gran mayoría de compradores está buscando en este momento. Notamos también en diferentes vendedores que lo que son las series del 60, 70 hasta el 90, prácticamente están ahí porque no es el fuerte de los compradores en este momento. Y Carlos, otro hecho que también es lamentable, que las personas no denuncian, entonces es muy difícil también que la Junta proceda con respecto a este caso. Sí, una situación difícil el hecho de poder denunciar en este momento, especialmente nos comentaban en provincias como lo han sido Punta Arenas, Guanacaste, Limón, de hecho como lo veíamos en la información, muchas personas de Guanacaste, Limón, Punta Arenas, hasta Quepos, se presentaron esta mañana a las inmediaciones de la Junta de Protección, al puesto oficial con la intención de tratar de comprar estos números bajos, especialmente, como usted lo mencionaba, Karina, nos decían varias personas las fechas de sus hijos, las fechas de cumpleaños, lo que eran aniversarios de bodas generalmente que son del 30 para abajo y que ahorita difícilmente lo van a conseguir a no ser que compren a un precio mayor una fracción en promedio de un número del 30 para abajo, la ofrecen entre 2.500 y 3.000 colones. Es por ello que la Junta de Protección asegura que ingresen a la página y es allí donde sin ningún tipo de sobrecargo pueden conseguirlos hasta el domingo a las 7 de la noche, que va a ser cuando cierre la página oficial, porque media hora después ya vendría lo que es el sorteo. Bueno, entonces ahí está la invitación, comprar en línea, entonces es una opción para no pagar de más por esta lotería. Muchísimas gracias, Carlos, y suerte con el número que compró el día de hoy. Gracias, buenas noches. Bueno, y ahora pasamos a otros temas, porque un adulto mayor fue asesinado a golpes en su casa este viernes en San Ramón. Se sospecha que el móvil fue para robarle un dinero por la venta de una propiedad que hizo recientemente. El hecho de violencia se registró en el barrio Calle Zamora, en San Ramón de la Juela. De acuerdo a la policía, la hermana de la víctima fue retenida en la vivienda, logró soltar las ataduras y pedir auxilio. Sin embargo, por su hermano de 75 años de edad, ya no se pudo hacer absolutamente nada. El cuerpo del adulto mayor presentaba golpes en su cabeza que le arrebataron la vida en la propia casa. Mi hermano ya es adulto mayor, tiene 70 años. Él vive en una pensioncita, pero estos días tenía que haber vendido una propiedad aquí a la par. No sé si era que se han dado cuenta que él tenía, tal vez tenía un poquito de plata guardada en la casa. Y tenía como un mala costumbre de que llegaban los drogaditos a pedirle plata a prestar y él les regalaba que mil, que dos mil pesos. De acuerdo a los datos que manejan ya las policías, los asesinos ingresaron por una puerta trasera. Quienes residen en estos barrios ramoneses se sienten inseguros pero desde hace meses y no salen del asombro por el asesinato de su vecino y de esta manera tan violenta. Bueno, aquí ya lo que está pasando en este momento se siente, no solo yo, todas personas aquí en el barrio ya están inseguros. Todas personas, anteriormente estaba conversando con una muchacha, ver a ver cómo ellos pueden utilizar ya, conectar cámaras, algo más seguro en las casas. Aunque quizás las cámaras, las alarmas no son seguras tampoco porque para los delincuentes no hay nada que los ataje. Trascendió que los delincuentes atacaron a la víctima con una vara metálica. Un operativo en comercios chinos de Coronado deja como saldo un detenido y la incautación de licor y otras mercaderías. Se trató de un operativo liderado por la Policía Municipal de Coronado. Como consecuencia del cumplimiento policial, Hugo Oriental fue detenido y fue pasado por flagrancia. Lo interesante que estábamos observando es el monto que piden, en este caso los orientales, para este tipo de licor. Por una botella que puede valer 45 mil colones en un automercado o en un súper regular, ellos lo venden a la mitad. Entonces estamos observando que hay una rebaja de 50, 30, 20% sobre el producto. Ante las constantes denuncias del comercio y venta también de licor sin permiso y contrabandeados, oficiales hicieron la riquiza. En total se contaron 140 botellas de licor, al igual que mercadería ilegal, así como cigarros de dudosa procedencia en varios comercios de orientales. Resulta que el mismo día un oriental había ya abierto el negocio. Se recibe denuncia, el día de ayer en la mañana se interviene el local. Efectivamente el oriental estaba abierto vendiendo tranquilamente, burlándose del sistema, del deseo de clausura. Por lo tanto se coordinó con fiscalía, la cual ordenó la inmediata detención y le traslaba el segundo circuito judicial. El delito del contrabando es uno de los que tiene más larga data en nuestro país. Originalmente se perseguía por el resguardo fiscal que se mantuvo hasta 1970 y posteriormente se crea la policía fiscal que es la encargada de velar por esta parte. Ahora bien, esto tiene mucha repercusión en el país. Por dos asuntos, en primer lugar hay un mercado, hay una demanda de productos a menor precio y como consumidores los costarricenses no tenemos la cultura de estar observando cuál es el origen de la mercancía que estamos comprando. Se calcula que cerca del 10% del mercado total está controlado por el contrabando y llega del exterior sin impuestos la mayoría de Panamá, Puerto Colón y Nicaragua. 173 mil deudores alimentarios tienen tiempo hasta el miércoles para poder hacer el depósito del aguinaldo a sus hijos beneficiarios. Casi 300 hombres podrían pasar la Navidad en prisión porque no podrían hacerle frente a este pago. La afectación para mí más grande es de los diciembres, es el pago de las pensiones alimentarias que yo pago, que tengo que pagar la pensión y pagar realmente los aguinaldos. Y como yo el trabajo mío no es un trabajo, digamos, yo no trabajo así, digamos, con ninguna empresa, ni tengo seguro ni nada, entonces yo lo que hago es que soy chambero. Yo trabajo en construcción y pues hay veces tengo trabajo y hay veces no tengo y entonces para estos tiempos de diciembre yo no recibo aguinaldo. Pero tiene que atender dos pensiones alimentarias. Le corresponde desembolsar el aguinaldo para ambos antes del miércoles. Viene también este diciembre los aguinaldos y ahí nomasito viene enero también y estar pensando que en enero todo el mundo queda sin plata, el trabajo se pone muy duro y todo eso, pues entonces solamente el hecho de estar pensando eso, yo creo que eso me complica mucho lo que es la enfermedad. Los 173 mil obligados alimentarios del país deben hacer tres depósitos durante diciembre. Uno de estos es el aguinaldo, que debe cancelarse durante los primeros 21 días de este mes. Hay deudores alimentarios con mucha preparación, con un salario muy bueno, con posibilidades de enfrentar una enfermedad, una incapacidad y aún así poder pagar su pensión alimentaria. Y hay otros que al sufrir cualquiera de estas condiciones, una enfermedad, una incapacidad, sencillamente significa poner en riesgo hasta su propia manutención, porque son personas de bajísimos recursos. En Costa Rica nadie va a la cárcel por deudas, excepto por concepto de pensión alimentaria. 196 hombres están privados de libertad porque no han podido sufragar esta responsabilidad en las últimas semanas. Porque es importante que al hijo se le dé lo que merece, él no tiene la culpa de nada, pero muchas veces no es bien administrado por la mamá, entonces ahí es donde queda uno con duda. Los juzgados además tramitan 3 mil solicitudes que buscan incrementar el monto de pensión que reciben los beneficiarios. Y si va a visitar la Feria del Agricultor, tome en cuenta que muchos productos subieron de precio, tal es el caso del tomate que aumentó un 16%. Una temporada en donde es lo habitual, el aumento en los precios de algunos productos, esto por la gran cantidad de demanda en las actividades navideñas, como por ejemplo el tomate aumentó un 16.4% quedando en 1.300 el kilo, la lechuga un 11.4% quedando en 400 colones, la cebolla un 11.1% quedando el kilo en 1.350 y la papa un 7.4% donde el kilo le quedará en 1.450 colones. Bueno, a comparación a que hace 15 días que viene están un poquito elevados, ¿verdad? Me imagino que por la época de la tamaleada y todo eso, entonces se pone un poquito más carito todo lo que es la papa, el chile dulce, zanahoria, ¿verdad? Sí ha subido, pero no tanto, hoy veo que está bien. ¿Qué pasa si algún producto sube? ¿Usted compra la misma cantidad o ya...? No, no, busco otro lado. Según la persona, uno lo siente como normales, otros como que lo dispararon un poquito más a las cosas y así, es variable. Si usted va algo más caro, ¿compre la misma cantidad o ya se limita? Me limito, me bajo un poquito, compro menos. Si compro un kilo, compro tres cuartos o medio, así me voy. Estos son los dos productos que bajaron esta semana significativamente, lo que es el repollo bajó un 35%, quedando la unidad en 600 colones y los huevos bajó un 13.2%, quedando el kilo en 2.200 colones. Los productores tratan de mantener sus precios para fidelizar a sus clientes. Yo lo traigo y siempre lo mantengo. De hecho, yo siempre soy uno de los que trato de mantener el precio estable para que el cliente me busque. A veces yo salgo a tablas o dicen, no pierde, pero lo que me interesa es el cliente. Cuando estamos, digamos, en este momento, que hay más mercado, más producción, que el cliente lo busque a uno. En general, aquí en Heredia lo que usan es calidad, precio no tanto. En otras ferias sí buscan un precio, aquí usan es calidad. Llevan un poquito menos, pero les gusta llevar calidad. Lo mantenemos igual así porque si no, no sirvería, verdad, dar más barato o no tener ganancias. Los consumidores siguen prefiriendo las ferias del agricultor. Ahora vamos a conocer a una mujer de esfuerzo y dedicación, siempre con el objetivo de alcanzar sus sueños. Estamos hablando de Sandra Kaufman, es la mariscal del Festival de la Luz. Nacer en un hogar uniparental de muy escasos recursos sin atillo no le impidió luchar por alcanzar sus sueños. Hoy, ese esfuerzo y dedicación se ve reflejado al ser elegida como la mariscal del Festival de la Luz 2022. Fue un honor más grande, honestamente, verdad, fue un honor bastante, bastante grande y no sé cómo describir, verdad, pellizcarme y decir, verdad, uy, señor, verdad, tanta gente que ha pasado antes de mí, verdad, con tanto talento y tanta cosa y yo me siento tan pequeñita, verdad, en esto. Me siento más emocionada mi mamá, mi mamá es la que está, pero súper, súper. Ingeniera cosaricense y directora de la División de Astrofísica de la NASA la convierten en fuente de inspiración para muchos jóvenes. Las cosas no vienen fáciles, verdad, hay que luchar por conseguirlas, pero si queremos con tenacidad y esfuerzo y no darnos por vencidos, verdad, y tener un poquito de emprendimiento, podemos hacer las cosas diferentes, verdad. La TICA será parte de esta actividad que llena de alegría a las personas. El Festival de la Luz será este sábado 17 de diciembre. De esta manera llegamos al final de esta edición. Muchísimas gracias por habernos acompañado a las 10 más noticias hasta entonces y que pase una excelente noche. No, 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 no... No, 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 no.